Con mis papitas, con mis papitas, con mis papitas, voy a cantar ¡Vale! ¡Cante, vale! Con un cante burbuleña, de noche en día, para tu sol El cuerpo de mi despierta, que le contesta en mi corazón Yo te encontré, no espero, que nunca en la placa alcanzé Ay, yo como un bote salero, sin teje salero, yo soy de granal De granal, la cigarra y dolor, de olor a traper, de un palo a la luz De granal, esta mano, esta piel, esta bruja en mi piel Pasada de luz, y un ritmo de jaraones Darte a la roma, de una conversión Cuando mis papitas, con mis papitas, con mis papitas, voy a cantar ¡Vale, guapa! ¡Vale! 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 ¡Ole, guapa, ole! ¡Ole, guapa! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, suerte! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole!